Bienvenidos a Michoacán Aquí hay lo que quieras, peruco, cerveza, caballos, lavanda y viejas para aventar Nomás no te asustes si un cuerno de chivo empieza a cacaraquear Hay trocas del año siempre patinando, gente a caballos y cuaco bailando Corridos pesados se oyen sonar En tierra caliente mirarás retenas y si tienes suerte y un poco valiente Hasta encapuchados has de saludar Bienvenidos a Michoacán Limones, melones, guitarras, guayabas y mota para fumar Hay gente valiente y gente cabrona, no te vayas a enredar Hay ríos y lagos, pueblos encantados, unas playas lindas y hielo barato pa'l que quiera traficar Ferias y arrancones, mariachis y bandas Viejas de a montones, pandar de parranda Corridos perrones del toro y stacks Bienvenidos a Michoacán Hay sierras, ciudades que son importantes Morelia, Zamora, Uruapan y Apaxingán También Buenavista, Tepeca y La Ruana se hicieron famosos ya Guerra de Mireles, Guerra de Carteles, de Chayo y el Mencho Del Vigilatuta, de Armando Valencia y de muchos más De Lázaro Cárdenas y de Morelos Que fueron patriotas y fueron honestos De todo tenemos en Michoacán